Bueno, nos encontramos en la Escuela 60 con Roxana Aberton y ¿quién la acompaña? Estamos con nuestro equipo de área, que somos los que armamos la feria de carreras por quinto año consecutivo. Lucía Frickel, Sonia Efele, Geraldine Domínguez, nos falta Eliana, pero debe andar por ahí. Y Silvina Brower, que también es nuestra vice-rectora, pero está enferma, así que no nos puede acompañar hoy. Bueno, ¿cuántas instituciones y carreras se ofrecen? Hoy, acá confirmado, tenemos 35 expositores y tenemos muchas charlas y talleres de articulación universidad secundaria y secundaria mundo del empleo. Así que estamos con dos propuestas a la vez. ¿Cuáles son las charlas que se están ofreciendo? Acceso al primer empleo con jefes de personal de distintas empresas importantes de Crespo. Tenemos charlas de distintas universidades, facultades, armados de currículum, ronda de profesionales, ronda de exalumnos que cuentan sus vivencias en la universidad. Y después distintas propuestas así de ofertas educativas en general. ¿Qué instituciones mencionaron que iban a asistir? Y estamos con las más importantes de toda la región. UNER, UADER, ITU, que tenemos acá, las que tenemos en Crespo y todas las de Paraná y Zona. Varios institutos de formación docente, formaciones de empleo, la escuela municipal de empleo de la municipalidad de Crespo. Estamos con muchísimas, muchísimas ofertas. Desde la ciudad de Crespo, ¿quiénes confirmaron su presencia en cuanto a instituciones educativas que quieren visitar la feria? Y en sí, todas las escuelas secundarias de quinto y sexto año están todas y toda la zona. Vamos a dar inicio oficialmente nuevamente a nuestra feria de carreras que con mucha ansiedad estamos esperando. Para quienes no me conocen, mi nombre es Elisa Beculdra, soy rectora de la institución y profesora de inglés, mis queridos alumnos, de turno mañana. Así que bueno, la verdad que teníamos mucha ansia, mucha alegría, mucha emoción de poder volverla a hacer. Porque la verdad que el año pasado fue muy difícil y la verdad que no nos vamos los tiempos para realizarla. Hacía mucha organización previa. Así que, obviamente felicitar a todo el cuerpo que nos está acompañando. Que se genera un movimiento importantísimo en nuestra escuela y en nuestra ciudad también. Es una oportunidad para nuestros alumnos y también para los alumnos de la ciudad toda y de las localidades vecinas. Como así también de aquellas entidades educativas que nos acompañan. Y están ofreciendo el día de hoy todas aquellas opciones que los chicos tienen. Y por qué no decir los adultos también, los papás, las mamás. Que por ahí creían ya cerrada su posibilidad de estudio. Y bueno, la escuela 60 abre las puertas de su institución para ofrecer todo esto que por ahí muchas veces no lo conocemos. Así que, muchas gracias a todos por estar. Que tengan una buena jornada para los representantes de las diferentes entidades. Que nos están acompañando muchísimo hoy. Para los estudiantes también. Para los que nos visitan. Tienen allá un código QR para dejar sus comentarios. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Cualquier consulta está toda la escuela disponible. Y le paso la palabra a Roxana Abercon, que es una de las profes que está a cargo de la feria. Y otra cosa más. No me quería olvidar, me estaba olvidando. Una persona que está a cargo y como cabeza de esta feria es nuestra vice-rectora Silvina Brauer. Que por problemas de salud no nos puede acompañar hoy. Así que, bueno, también va el saludo de ella hacia todos ustedes. Y agradecimiento a esto también. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias por sumarse a los expositores que nos dijeron enseguida que sí. A las escuelas, a los alumnos, ex-alumnos. Que hemos convocado y también se sumaron a nuestro equipo de área. Gracias. Gracias por estar. Disfruten. Disfruten. Busquen información. Está todo dado para que sea una jornada muy linda. Y invito a las escuelas que ya están visitándonos que se sumen a los talleres que van a comenzar ahora. Hay tres en simultáneo, nueve y media. Tenemos armado de currículum en el aula 2, que es debajo acá del pasillo, en el medio. En medioteca tenemos una ronda de ex-alumnos que van a contar su experiencia en la universidad. Y arriba, en la sala de arte, están las ofertas de Wader de gestión. Así que es por cupo. Deberían ir acercándose y yendo, digamos, a ocupar los espacios porque una vez que se llenan no hay más posibilidad. Están en distintos lugares marcados los talleres que vamos a ir haciendo y las charlas en distintos horarios. Cada media hora van a haber charlas. Así que estén atentos. También las vamos a ir informando por micrófono. Gracias. Que disfruten la jornada.